Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Conexión Vintage. Hay que ver que no me acabo de acostumbrar a decirlo y abandonar el antiguo vocablo. Hoy es una noche de balonmano, porque hace aproximadamente un mes vivíamos, sufríamos y seguíamos a la selección española en el Mundial. Y ahí hay mucho seguimiento al balonmano. Pero ahora en la vuelta a casa, en la competición doméstica, las cosas no parecen igual. Echamos de menos, quizá, esos tiempos en que la competición de la Liga Sobal era muy importante. Así que hoy hemos decidido recordar, por si sirve para algo, aquellos tiempos, recordando a los grandes equipos de aquella época, y por eso llamamos a este programa Clásicos del Balonmano. Y tenemos invitados de muchísimo nivel, profesionales, amigos de esta casa, que regresan, no se han ido nunca, pero regresan un día más y que voy a presentar ya. Hola, Luis Miguel López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar otra vez en Conexión Vintage. Un placer estar aquí con vosotros. A la izquierda de Luis Mí, una figura del balonmano español, del balonmano europeo, y si él me lo permite, del balonmano mundial. Hola, Cecilio Alonso, ¿qué tal? Hola, Paco. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por estar aquí. Vintage. Vintage. Y a mi derecha, una figura del balonmano que lo ha ganado todo, como entrenador, todo, todo lo que puedan pensar. Copa de Europa, Supercopa, medallista olímpico, mundiales como presidente, y es Juan de Dios Román. Hola, Juan. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Pues encantado de... Todo bien, un placer estar aquí contigo y con Luis Mí, Cecilio y tal, me hace recordar años de televisión, y para mí el balonmano no es ni vintage ni no vintage, es permanente, día a día, continuo, y en consecuencia pues estamos aquí para seguir haciendo algo por nuestro deporte. Por si sirve para algo, tenemos que recordar Teca, El Gorriega, Vidasoa, Ciudad Real, Portland, San Antonio, Granollers, Coronas 3 de Mayo, Tecnisa, Tecnisan, Calpisa, Barcelona y Atlético de Madrid. En una hora y unos minutos es muy difícil tener vídeos de todos los equipos, pero hemos elegido tres equipos muy significativos que marcaron época. Y para comenzar rápidamente, porque sabemos que estáis hambrientos de balonmano del bueno y de imágenes antiguas, vamos a recordar un cine, nos vamos al 30 de marzo de 1980, en la final de la recopa, ida entre el Calpisa y el Gummersbach, que tenía al mítico jugador Wunderlich en el pabellón de deportes de Alicante. Y hemos obtenido de nuestro archivo estas imágenes de cine de informativos, cuatro minutos y medio, que son una auténtica joya y que ya pasamos a comentar con nuestros amigos e invitados. Bueno, pues ahí lo tenéis, esta maravilla, el mítico Calpisa. La primera imagen nos ha dado ha sido cascaya, que en paz descanse. Qué jugadorazo, intenso, agresivo, buen extremo, excelente equipo aquel. Te has hablado, Paco, de Wunderlich, pero también quería destacar al portero Andrea Steele, que luego aquí lo veremos muy joven, pero que luego sería un mítico, ¿no?, de la antigua, aquel equipo de la República Federal de Alemania. Y también Einer Brand, que es el capitán del Gummersbach en aquel, es un hombre de Gummers al siempre, y que luego ha sido pues el seleccionador también de Alemania durante muchísimos años, es que era característico bigote, ¿no? Y seguro que ellos hablarán de Goyo más que yo, que yo lo conocí menos, pero ellos, este gran central, un mítico Goyo, oye, una leyenda de nuestro balón malo. Sí, sí, fue un jugador que marcaba la diferencia, era muy creativo, fuimos rivales y compañeros muchas veces en el equipo nacional. Ahí está, ahí está. La verdad, la verdad que no defendía nada, eso es cierto, pero el ataque era muy creativo, te daba un punto de, no sé, de aire diferente, rompía por el centro y te generaba situaciones de lanzamientos cómodas. He leído que en este partido, y Juan lo podrá recordar, fue clave Juan Pedro de Miguel en la portería. Sin duda. Mi gran amigo. Era una lucha siempre que hubo en esa época en Calpisa, entre el Terramón que iba finalizando, y Juan Pedro de Miguel que venía despertándolo. Y ahí, ahí... Tristemente fallecido también. Sí, sí, el Goyo de aquel momento era clave. El Goyo de aquel momento era el jugador que más claro tenía las fijaciones para habilitar el lanzador o la penetración de uno de los laterales. Ahora está muy de moda hablar de juegos de pares, etcétera, pero Goyo lo tenía muy claro entonces. Pitú Rochelle. Ahí está Pitú. ¡Ay, madre! ¿Sabes lo que decía Pitú? El maestro, el maestro Nicolás Nede, campeón del mundo con Rumanía, durante varios años, decía que él se llevaría sin discusión a Rochelle Morales, al equipo nacional rumano. Extraordinario. Fantástico, pues en ese cine, recordemos que este es un cine de los servicios informativos de televisión española, aparece ya con el número dos como extremo derecho un jugador que luego fue muy importante en el Barcelona, en el Tecnisán, en el Teca, en la selección española, como es Javier Cabanas. Javier Cabanas que iba a estar aquí con nosotros, pero compromisos de última hora le han impedido estar, pero que nos ha enviado, o os ha enviado un saludo para que lo veamos enseguida, porque antes todavía seguimos contemplando imágenes del segundo tiempo, ahí está Wunderlich. Efectivamente, ¿no? Aquí se ganó por cinco, fue el resultado 22-15, luego en la vuelta se perdió por dos goles, pero se salvó la eliminatoria, y he leído una crónica del país que dice que el partido de Dortmund fue jugado con una tremenda brutalidad. Califiquen así, al equipo alemán. Eso le gusta a los alemanes. Sí, sí. En la Westfalen, Hallen, de Dortmund. Hace 30 años se sigue hablando de lo mismo, ¿no? Sí, sí. Con una tremenda brutalidad de los profesores alemanes. ¿Cuánto hemos sufrido? Mira con el de Cabanas. Javier Cabanas y Melo, que eran jóvenes. Melo, Melo. Compañeros eternos en la selección. Y luego en el Teca. En el mismo lateral, los dos. En el Teca fueron también hombres clavos. Nacho Novoa, mira qué bonita se ha jugado. Ha soltado el delongoyo Puente, perdón, Goyo, con la misma velocidad y precisión que lo ha soltado. Por poner un ejemplo, la jugadora que está ahora más de moda en el mundo, que es la noruega Oftera. Eso de acercarse al defensor y con el defensor cerca, dar el pase, es una maravilla. Mira, gol de casca, tirándose al suelo muy característico. Gol de casca y lanzándose en plancha. Ya podía haber parqué, que fuera lo que se tiraba. Bueno, pues final, Ida, Pitú Rochel, de nuevo entrevistado por nuestro compañero. Y ahora sí, el mensaje que nos ha dejado Javi Cabanas para todos vosotros. Paco, tienes ahí a lo mejor de la historia del balonmano, cada uno en su faceta, ¿no? Juan como entrenador, Ceci como jugador y Luis como un crack en la televisión. Bueno, un abrazo fuerte para todos. Pues yo tuve la suerte de vivir la parte final de los mejores años del Calpisa. En aquel entonces, pues bueno, llegamos a ganar la Recopa de Europa en el año 80. La Copa del Rey también la ganamos al Atlético de Madrid en una final en Gerona. Y bueno, llevábamos con anterioridad o la generación anterior a la mía llevaban ahí cuatro ligas y cuatro copas seguidas. Y yo jugué del año 82 al 85 en el Barcelona. Lo que más recuerdo de aquella época es que en aquellos tres años, si mal no recuerdo, y si Juan, que es una enciclopedia viva, no me corrige, aquellas tres ligas las ganó el Atlético de Madrid y nosotros el Barcelona ganamos las tres copas. Era una gran rivalidad. Sin lugar a dudas estaban los mejores jugadores de aquel momento en los dos equipos. Y la verdad es que las ligas se decidían prácticamente en los partidos de ida y vuelta entre los dos equipos porque no había un tercer equipo que pudiera en algún momento plantar cara. Años bonitos donde hicimos muchas muy buenas relaciones, buenos amigos y bueno, pues nada, eso es lo que yo recuerdo así con más nitidez de aquellos años. Gracias, Javi Cabanas. Encantado siempre de escucharte. ¿Fue así, Juan? Cierto es, no se ha equivocado. Durante tres años el Atlético de Madrid estaba en el momento en donde cuajó todo el trabajo anterior. El trabajo anterior vino supeditado precisamente, o coincidiendo con los éxitos del Calpisa. Y nuestro final fue precisamente ganar al Calpisa acelerando un poco su descenso. Siempre hay alguien que sube cuando el otro baja. Y en este caso concreto, Javier Cabanas decía, y tiene razón, que coincidió en su etapa final. Y en esa etapa final el Atlético cogió su racha. Y a partir de ahí, cuando Javier va a Barcelona, durante tres años el Atlético no perdió ni una sola vez contra el Barça en la Liga. Bueno, pues nos vamos al 5 de mayo de 1985. El Atlético de Madrid ya había jugado contra la Metaloplástica. Perdió en aquella histórica final de la Copa de Europa, doble partido. El Barcelona también había jugado y ganado la Copa de Europa. Y ahí estaban nuestros tres invitados de hoy. Luis Miguel en el micrófono, Cecilio ahí en la cancha y Juan de Dios en el banquillo. Era su último partido como técnico del Atlético de Madrid. Bueno, ¿qué recordáis en principio de aquel día, Luis Miguel? Ahí estabas tú solo ante el peligro. Era el final de una temporada apasionante. Una temporada en la que se había cambiado el formato de la Liga Sobal. Eran dos fases de grupos. Y bueno, en la primera fase el Atlético de Madrid ganó los dos partidos en Magariños y en el Palau Blaugrana. En la segunda fase ganó el Atlético de Madrid en Magariños, perdió en el Palau Blaugrana. Pero por otros resultados, pues se llegó al final de Liga con empate. Y ese empate se resolvía con un partido en campo neutral. Se eligió Zaragoza y la verdad que fue todo un espectáculo. Fue un partido vibrante que se recuerda a todos los amantes del balomano. Cuando se habla de la rivalidad Atlético-Madrid-Barcelona, todo el mundo pone el reflejo en este partido. Este partido fue algo espectacular por el ambiente, porque se decidía toda una Liga, por la cantidad de grandísimos jugadores que había en la cancha. Y bueno, se daban muchas circunstancias. Era ya el fin de una etapa de 11 años de Juan de Dios en el Atlético de Madrid. Valero Rivera cumplía su primera temporada íntegra en el Barcelona, porque había entrado a mitad de temporada sustituyendo a Sergio Petit la anterior. Y bueno, pues se permitían dos extranjeros por equipo, aunque el Barcelona solo tenía uno como Feixula y el Atlético de Madrid también solo uno como Stroen. Y bueno, el partido comenzaba con un ambiente, como veis, lleno del Palacio de los Deportes de Zaragoza. Había un ambiente inenarrable, espectacular para el balomano. Cecilio, ¿conoces ese lateral izquierdo con el número 3? Sí, soy yo, sí, 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 ahí estamos. Bueno, pues aún los buenos recuerdos. La verdad es que fue un partidazo, primer tiempo muy igualado, muy igualado. Y el Barça, es que mirad los jugadores del Barça y tenían súper jugadores. Nosotros teníamos lo mismo, pero es verdad que el grupo era importante. El partido no comenzó demasiado bien porque Stroen se lesionó en un dedo, creo, Juan. Ahí estabas tú junto a él, junto al jugador. Miguel era un buenazo, pero aunque no se lesionase, la verdad es que aportó poco. Hay que decirlo así con claridad. Dicían algunos especialistas que si el Atlético de Madrid había tenido un grave problema en su día cuando perdimos a Uriah, que era nuestro zurdo para una década, bueno, lo perdimos. Y curiosamente se fue Juan Juliá y empezamos a ganar. Pero de hecho, Miguel, Miguel Stroy, le llamábamos Michael Kisby Stroy, que realmente bailaba mucho, como yo decía, y ponía poco gol y poco juego. Pero no tuvo ningún problema en lo más importante que tenía el Atlético de Madrid entonces, que era la configuración de grupo. Era un grupo que por encima incluso del juego y de la calidad del juego lo daba el espíritu colectivo que había. ¿Esa liga del playoff llegó a cuajar? ¿Os gustó? ¿Os incomodó? ¿Por qué se creó aquella liga? No, no, aquello de la misma forma que llegó desapareció. Aquello fue una búsqueda de soluciones para encontrar más igualdad al final, para buscar de alguna manera resultados sorpresas, para evitar que pudiera saberse quién era el campeón con poco tiempo, o sea, con mucho tiempo, o campeón y subcampeón. Y por otra parte, bueno, el cifrar todo un resultado de liga en algunos casos, donde el partido de ir y de vuelta era lo que te daba un título, ¿no? Pero realmente fue un experimento, hubo dos años de experimento y enseguida se volvió a la liga tradicional. Y en este caso concreto, bueno, pues fue tremendo, porque digamos que cuando ganas la liga regular, que de alguna manera después te veas forzado a volver a ganar y a volver a ganar un solo partido, pues fue realmente tenso. Tenemos que decir a nuestros más jóvenes espectadores que en aquella época no se insertaba el tiempo y el marcador en todo momento y que sí que veréis los resultados de la quiniela, los resultados de la segunda división... Así que no os extrañe. No había comentaristas decir continuamente los resultados, ¿no? Exacto, exacto. No había tie-out, no había tie-out. No os extrañe que no veáis ahí Barcelona, Atlético de Madrid, tiempo y demás. Sí la mosca de TV, pero no ese marcador que efectivamente... Atlético de Madrid jugaba bien. Nos faltó un poco de poder, de consolidación, de coordinaciones, pero jugaba bien porque, y esto hay que decirlo, uno de los grandes éxitos al Atlético en la etapa en la cual comienza a ganar es el fichaje de López León. El fichaje de López León fue, desde mi punto de vista, importantísimo para aquel equipo que tenía en Manolo Novales un gran jugador para las tareas defensivas, pero que después en ataque no tenía el dinamismo que podía tener Rafa. Y el conseguir que aquellos dos chicos, por cierto, se llevaran magníficamente bien, fue posiblemente uno de los grandes éxitos, digamos, en parcela corta, de lo que era de López León y Manolo Novales. Sí, pero eso va un poco con la persona, son dos buenos chavales y siempre tendrás eso a favor. Sí, ahí está, pero ahí está. Nosotros no fichábamos, digo, fichábamos en general, siempre gente, lo importante es que fueran buena gente y encima comprometidas con la estructura que tenía Juan, con la idea. Juan, tú que eres muy amante de esto, qué estética tan bonita, ¿no te parece en el salto de Javier Cabanas y en esa repetición? Sí, sí. Bueno, claro, lo más importante ahí es que no se falle. En una situación de esa estamos viendo situaciones muy claras en donde los jugadores, utilizo una expresión muy extremeña, se regodean en el salto cuando olvidan al portero. Buen gol, Cecilio, ¿no? ¿Eh? Bueno, claro, ahí. Tu equipo lo necesitaba en ese momento, ¿eh? Bueno, vamos 3-0 perdiendo y siempre hay que dar un pasito adelante. Míralo, míralo, repetición. Pues eso es una acción de apoyo en salto, dos pies, con salida por el fuerte, por el lado fuerte. Tenía a Javi defendiéndome que era un amigo. Sí, sí, una amiga. Ahí en el Barça el que me gustaba a mí era el pivote, ¿eh? Feisula, Juan, tenía mucha calidad. Luego el nano serrano a mí me encantaba. Bueno, pues jugadores... Y Lorenzo empieza a calentarse poco a poco. Ahí con papito. Lorenzo empieza poco a poco. Lorenzo Rico siempre ha contado historias que yo nunca me las he creído, ¿no? Decía, a mí no me importa aquello de no estar bien durante 50 minutos y tal, pero cuando hay que parar los dos, tres balones importantes, hay que pararlo. Y yo digo, bueno, los balones... Ahí estás tú. Los balones importantes son todos. No me hagas sufrir hasta los tres últimos minutos. Pero él es amante de esa teoría, ¿eh? Sí, cierto. Y además es un jugador en donde predomina el cerebro junto a otras cosas. Y eso en portería. Tener la cabeza sobre los hombros y el autocontrol que se exige en situaciones límites, eso es oro. Eso es oro. Bueno, parece que Cecilio está sosteniendo al equipo. El hombro y tal, se le habían olvidado los problemas de hombro y de tierra. Eso fue posterior. El bloqueo frontal de Juanón en una salida de golpe a Franco, solo con uno, un jugador bloqueo frontal de espalda, sacando con dos manos, solo tenía muy claro Cecilio. Con dos pasos lo arreglaba. Bueno, 2-4, ventaja para el FC Barcelona. Era un jugador buenísimo. El Barça estaba allí en Castelví, que era un central espectacular. La finta del Serrano y la búsqueda de superioridad para Cabanas ahí. Y Cabanas y Sagalés en los extremos. John Sagalés, que es uno de los históricos de nuestro balomano. No, no, el partido en el primer tiempo fue tremendo. Tiene mucha calidad en esa pista. Este jugador que defiende a Cabanas es Fernando García. Fernando García es uno de los jóvenes que aparecieron en ese año y que explotaron en la semifinal contra el Ducla de Praga, en Praga. En este partido no hay que olvidar que el Atlético tenía algunas razones psicológicas importantes. La más fundamental era la confianza que el grupo tenía en sí. La confianza que el grupo tenía en sí era absoluta. Le daba igual ir perdiendo o no. Pero era absoluta. En segundo lugar, el equipo estaba en un estado extraordinario después de haber llegado a la final contra la metaloplástica. La perdimos y tal, todo lo que tú quieras, pero ahí estaba. Y en tercer lugar había algo nunca suficientemente hablado. El balero. Que era el juego defensivo. El juego defensivo del Atlético de Madrid, que era una mezcla 5-1, 3-2-1, cerradito, ayudando mucho a Lorenzo, con un López León o Juanón de avanzado, incluso algunas soluciones más. De un nivel extraordinario que nos dio muchísimo éxito y cuyo ejemplo más claro es el primer tiempo, ya aprovecho para decirlo, el primer tiempo, perdón, el primer partido de la ida y vuelta de la final contra la metaloplástica, es un partido que en el juego defensivo yo lo recomiendo a todos los entrenadores actuales. Fue un verdadero ejemplo de lo que es defender. Y en esa mezcla de cosas, este partido, aunque se llevó durante mucho tiempo en desventaja, siempre tenían la posibilidad de que ibas a reaccionar por la confianza que tenía el grupo. Por cierto, me parece que ha entrado a la cancha Javier Reino. Sí, sí. Que yo os confieso que... Claro, vosotros estaríais acostumbrados, pero a mí me ha llamado la atención que casi actúa de extremo en ataque. No, casi no. No lo he recordado. No lo he recordado. Actúa mucho de extremo, sí. Sí, sí. Bueno, ahí había que sacar de rendimiento a Cecilio, por un lado, y el cambio de parrilla en el lado izquierdo, parrilla en algún momento había estado lesionado, Javier Reino alternaba con él, y en algún momento como central, Javier Reino era un jugador que ayudó, ayudó en muchas cosas, entre otras cosas jugando en varios sitios. Ese es un ejemplo que Juan creó de lo que tú decías de la defensa con Ráfalo Peleón de adelantado, de avanzado, y el contraataque que ha culminado Javier Reino. ¿No os parece? Claro, claro. Ahí está Javier Reino luchando ese balón. Va a intentar sacarlo. Llego al poste. Por cierto, Lumi, tú ya tenías tu libro de cuadernos de notas que has llevado cada año, cada temporada, cada partido, con miles de notaciones. Sí, ya lo he llevado a mis estadísticas personales de toda la competición. Y ahí, ese año, con toda la competición europea, ese año Televisión Española siguió al Atlético de Madrid en competición europea, dimos los partidos, las distintas eliminatorias, hasta llegar a la final ante la metaloplástica. Y recuerdo que esta liga, con todo el playoff que se hizo y los dos grupos, pues tantos enfrentamientos Atlético de Madrid-Barcelona, Barcelona-Atlético de Madrid, que eran los que más audiencia daban en el ranking de las audiencias de los partidos, pues todo el mundo quería ver el Atlético de Madrid-Barcelona. Yo recuerdo que mis primeros partidos siempre fueron en Magariños, porque entonces siempre se daban los partidos de Magariños. Y ese año, como anécdota, podemos decir que la Liga Sobal llegó a firmar ya un contrato con Televisión Española en esta misma temporada, en la que se comprometían a transmitir entre 10, 12, 15 partidos, sin tener una cifra exacta. Pero ahí marcó ya lo que serían las transmisiones que durante muchos años Televisión Española hizo con el Balomano Español, con la Liga Sobal. Porque antes eran partidos sueltos, se daban... En la época de Antolín García, por ejemplo. Bueno, eso fue antes, antes que se daban sueltos, se daban un acuerdo por un partido, por dos, por tres, pero este sí que ya se fue un contrato firmado entre la asociación y nuestra casa, Televisión Española. ¿Ese era el primer año del Valero Rivera, entonces? Sí, él había sustituido a Sergio Petit la anterior a mitad de temporada. Primera temporada íntegra, con pretemporada y tal y planteamientos, sí, esta era la primera. En la final del Ferro, en la Copa del Rey, cuando estaba Wunderlich en el Barça. Ferro, la habíamos ganado la Liga ese año. Yo tenía la sensación, parece que no, lo que ocurre siempre es que el equipo que aspira a ser campeón de Liga y no queda campeón de Liga y después se encuentra en la final de Copa, parece que tiene más ambición por ganarla, ¿no? Pero realmente nosotros perdimos dos Copas siendo campeones de Liga, precisamente contra el Barça. Y ese fue, la final de Ferro fue esa. Habíamos ganado anteriormente dos dobletes y tal y estaba la cosa confiado, ¿no? Ahora está jugando Novales en lugar de Rafa, Cecilio bien, bien ahí apretado por Cabana. Creo que es Cabana, ¿no? O Serrano, estaban los dos al lado. Cabana es de penúltimo, ahí está. Qué bonito choque simultáneo. Esas Cabanas. Y ahora la finta, sí, sí, el número dos. La número dos. Estaba ahí avanzado todo el rato pendiente de lo que... Marcador 5-8 para el Atlético de Madrid, 8-5 para el FC Barcelona. Otra vez ahí el inicio de pantalla de dos, después con dos pivotes, un extremo que había abandonado el puesto de pivote, ahora que se habla mucho de los desdoblamientos, ya lo hacíamos entonces, pero con mucho, ¿no? Y ahí está la prueba, en este caso, jugando con Luizón. Luizón. Luizón que acababa de llegar, prácticamente. Era Luizón, Fernando García, Jesús Gómez, etc. Fueron jóvenes, junto con Claudio y tal, que ayudaron a los expertos, ¿no? Los expertos eran fortísimos, la verdad es eso. Como para quitarles el sitio. Como para quitarles el sitio, es decir, no. Imposible. Alguien ha fallado ahí, ¿eh? Y Serrano nos ha pintado. Yo, 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 me pintó. Me parece que Cecilio está ahí en la calle, a un reino. Que no está muy de acuerdo con la decisión. No, Cecilio estaría cansado, dice, me voy a excluir un poquito. No, 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 esas cosas no existían en este juego. Seguro, seguro. No, aquí el que salía, yo, al banquillo, es porque algo habías hecho mal. Yo creo que el entrenador lo permitiera, ¿eh? Sí, todo lo que yo. Papito en los siete metros nos hacía mucho daño, pero después siempre se esperaba más de él en la cedera distancia. Cuando se juega con un jugador para, fíjate, López León, lo que acaba de hacer. Qué maravilla. En una situación de infernidad numérica, ¿cómo han contado el juego por detrás? El penúltimo para habilitar a Parrilla en el extremo. Extraordinario, extraordinario. Hemos visto el gol de Paco Parrilla, por cierto. Ahí colocado, como estoy muy izquierdo, y el Barça, que seguía insistiendo con el nano Serrano, como decía Luis Miguel, buen lanzamiento, aunque esta vez Lorenzo Rico parecía que ya empezaba a parar, Juan. Sí, es que ese día, además, el semáforo urbano estuvo bien, tu amigo Juan, por decir. Y Serrano... No le dejamos. Serrano... No... Serrano era... Serrano ha sido siempre un jugador imprevisible para los defensores, para los entrenadores, que si defiende, que si no defiende, que si extremo, que si contraataque, que si finta. Pero la realidad es que tenía de todo un poco, y en algunos casos, muy brillante. Y aquel día, jugando a lateral, nos incomodó mucho. Las tres de Reino, en el último, en suspensión, es algo que se ha perdido. Yo me acuerdo que ese movimiento lo copié de la escuela polaca, de un jugador extrema izquierda polaco, se llamaba Melcher, que tenía dos metros dos, y se aprovechaba la estatura para la suspensión, ¿no? Pero es una cuestión que se utiliza poco, por desgracia, como suele ocurrir muchas veces, en los tiempos o en los tiempos. Bueno, ahora lo hace Greville mucho con Francia. Sí. Y Montpellier. Bueno, no es que lo haga mucho, lo están intentando. Intentando, sí. Después de la lesión, ¿no? Efectivamente. Y por el hecho de que en el lateral izquierdo Francia tiene mucha gente. Pero en cualquier caso... Un poco lo que hace también Kalman, ¿no? Jugando a un tío alto... No me lo va a contar. Por eso. Kalman lo puse yo en el extremo cuando llegó a... Ya, ya. Y sigue todavía. Cuando llegó ahí, por suerte, y de avanzado en defensa. Hemos visto ese resumen de la primera parte. Luis Miguel trabajó muchísimo en aquella final y rápidamente se levantó de la posición de comentarista y se fue a hacer entrevistas. Son muy buenas y vais a reconocer enseguida a los personajes. Adelante, Luis Miguel López. El público quiere espectáculo, el público quiere dinamismo, quiere ilusión, quiere lucha, quiere entrega. Y eso es lo que pienso que tenemos que intentar junto con la asociación, con los entrenadores, es decir, con el confort de todos los clubes, intentar buscar que nuestro deporte también tenga espectáculo. Ello nos llevará sin duda mucha gente en los pabellones y pienso que realmente eso es lo que está necesitando el balomano español. Bueno, sí, hemos empezado muy fuerte y al final hemos tenido un bajón incomprensible. Yo no sé cómo nos ha pasado y esperemos que esta segunda parte, por lo menos para nosotros, empecemos igual y sepamos mantenerlo. Bueno, quien gane o no hasta el final, los últimos segundos y de infarto como siempre entre Atletico Madrid y el Barcelona. Yo creo que sí, bueno, nunca se puede decir, pero yo creo que hasta el final va a ser muy emocionante. Gracias, Juan Pedro y Miguel. También le deseamos toda la suerte para el jugador del FC Barcelona, como a todos los componentes de ambos conjuntos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo va el partido? ¿Qué puede pasar? Muchos nervios, defensas con errores tácticos y lo previsto, un partido muy igualado, que el Atlético ha conseguido equilibrar cuando lo tenía bastante mal. Nosotros hemos ido de cuatro goles, pero bueno, eso no significa nada porque nos ha vuelto a remontar. Creo que en esta segunda parte nosotros tenemos que seguir manteniendo el nivel defensivo y no tener el bajón que hemos tenido al final de la primera parte en nuestro ataque. Gracias, Valero Rivera. Ya está pendiente del comienzo del segundo tiempo. Marcha rápidamente hacia el banquillo. Ahí lo tienen ustedes en las imágenes. Al lado opuesto donde nos encontramos nosotros, a posición de comentaristas de Televisión Española, este Palacio de los Deportes de Zaragoza. Y aquí tenemos al señor Costas Gallego de Pontevedra, colegiado de encuentro que forma pareja con el señor Iniesta, catalán de Barcelona. Mientras vas del túnel de vestuarios a la posición de comentaristas de arte. Lo impresionante es el micrófono. La bigotera aquella, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. Mítica, mítica. Bueno, pues empate al final de la primera parte y en este segundo tiempo el Barcelona sale bien, adquiere una ventaja, pero igual lo que dice Juan de Dios, que el Atlético nunca se descomponía. Había jugado muy bien ahí. De todas maneras un 8-8 en el primer tiempo. ¿Qué fallos defensivos puedes tener? Juan, a ver, no me digas. Si tú hablas de fallos tácticos en ataques. 8-8. Fallos tácticos en ataques, sencillos. O sea, hoy en día con un 8-8 diríamos gran espectáculo defensivo. No, no, no existe. Es imposible un 8-8. Hoy en día es imposible. Ahora mismo es imposible. Hoy en día sería, por desgracia, imposible. Yo he ido un momento que digo 8-8, si la verdad lo que estoy viendo, y eso que ya había visto el vídeo antes, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a ver qué os llama la atención del segundo tiempo, que es súper competida entre ambos, grandes y tipos. Pues que bailaba mucho, sí. Bailaba mucho, bailaba. Muchísimo era... Rafa López León jugaba voleibol, era internacional de voleibol, y hizo prácticas en... un gran jugador de voleibol. No sé si era internacional o no, pero bueno. Hizo prácticas del servicio militar en Zaragoza, en Helio, estando crucibero de entrenador. Y ahí estuvimos, digamos, confiando en su progresión y realmente explotó. Y se dedicó ya después a Balomano. Extraordinario. Ese tiro de cadera, de Stroin, que era una de sus teóricas riquezas, pero bueno, se lo cazaba a todo el mundo, ¿no? No sé si hizo algún gol ese día. Ahí está Rafa trabajando con Cecilio, trabajando la ficación contra la... Javier Reina. Había una buena superioridad. Javier Reina ahí lo jugó bien, sí. Bueno, y el rectificado de Agustín, ¿no? Agustín. Agustín. Agustín Miliano. El rectificado diestro en el lado derecho. Yo he estado en los años sin extremo izquierdo. Zurdo, ¿eh? Sin años, ¿eh? Pero... Y mira, Agustín cumplía perfectamente y más, y más. Yo tengo que romper una lanza por el juego sin zurdo. ¿Sí? Bueno, claro, ¿no? Hoy día damos la atención a eso. El Atlético de Madrid jugó muchísimos minutos. Mucho tiempo, pero... No, perdona. Y el juego con zurdos en primera línea, con dos, como puso en marcha Corea en los años 86 y 88, los Juegos Olímpicos, que jugaba con... Con dos zurdos simultáneamente en primera línea. Y esa es la misma estructura, pero al otro lado, que jugar con tres diestros en primera línea. Entonces, se ha hablado mucho de eso y, efectivamente, la riqueza que se tiene con zurdos no se tiene con diestros. Pero esto no quiere decir que no existan riquezas tácticas con diestros. Y nuestro ejemplo fue muy grande el año que tuvimos con Chechu. Tuvimos mucho tiempo con problemas cuando se nos fue Uriah. Tuvo Pato Neil, que nos ayudaba. Stroen, que nos ayudó y tal. Pero siempre con esa duda. Y en el extremo, por descontado. Sin zurdo, en sus años iniciales de mi época con Morante y, posteriormente, con Agustín Milian, o Parrilla, en su caso, y lo hacía muy bien. Esa parada de Lorenzo Rico fue algo extraordinario. La segunda ya estaba dentro. Por cierto, antes hemos visto un golazo de Cecilio Alonso en Luis Mí, aunque el realizador puso Juanón de la Puente, pero fue Cecilio. No, no fue Cecilio, sí. Era bueno, ¿eh? El número tres tenía un buen brazo. Tenía, tenía futuro, ¿eh? Lanza Javier y paró Juan Pedro de Miguel. Está Juan Pedro de Miguel, al que hemos visto hablando con Luis Miguel López en el descanso. Un pa' descanso. El recuerdo para él siempre. Sí, un gran recuerdo para Juan Pedro de Miguel. Un grandísimo guardameta. Que jugó con el Atlético después. Es imaginado. Ahí está tu amigo, Juan Furia. Ahí está, ahí está. Este qué buen pase ha dado ahí. Y otro paradón de Don Lorenzo. Ahí va el contraataque. Mientras el Albacete marcaba en Alcoy. 0-2. Ah, final. Dos en la quiniela. Ahí está, Lorenzo. Se me ha fastidiado. A ver si conseguimos alguna fase de juego defensivo con nuestro 5-1. Lo importante. Bueno, ahí estás haciendo tus cambios, Juan. Bueno, claro. Aguanta, aguanta un poquito. El único que no había que cambiar era a Cecilio. Estaba cansado. La pelota del equipo. Que siguiera. Que siguiera. Que siguiera. Hemos resumido 19 minutos de la primera parte y unos veintitantos del segundo tipo con lo mejor de esa final. Otra alternativa que jugábamos con Cecilio a veces en el centro y con Reino para aprovechar los brazos. Fíjate ahí qué suerte hemos tenido. Pero qué buena acción de coordinación ahí de Reino para recoger ese balón en el aire. La diferencia se me ha marcado en el Atlético de Madrid. Vence el conjunto rojo y blanco. 12 tantos a 10. Luis Miguel, ¿tú estabas a pie de cancha o recuerdas? Sí, yo creo que estaba a pie de cancha, sí. Cerquita. No sé si en la primera fila. O esta fase de falsión. O a pie de cancha. Por eso podía hacer las entrevistas, lógicamente. Cuando tenía que hacer entrevistas, cuando ya se me decía antes que en el descanso o después tenía que hacer entrevistas, siempre pedíamos que la posición de comentarista estuviera cerca. Claro, porque si estás lejos y tienes que subir y bajar escaleras, pues igual después ya no podía hablar. Estaba el ordenso concentrado. Pero estábamos siempre de cerca, aunque no era la mejor situación para ver el partido. A mí me gustaba más en alto, ¿no? Claro. Pero bueno, si tenías que sacrificarte para poder hacer las entrevistas, pues... Golazo. Golazo. ¿Qué nos dice? Finta de brazo y golazo, ¿eh? Golazo. Uf. Ahí lo tenemos repetido. Ahí está esa finta salida por su lado débil. Golazo de golazo. Precioso, ¿eh? Precioso. Qué calidad tenía Javier, ¿eh? Y ahí estamos jugando, seguimos jugando con Reino en el centro, ahí. Con Cecilio y Stroy. Yo de todas formas, probablemente, se jugaba un poco más lento. Yo noto más, mejor, las transiciones. Eran poco más lentas que ahora, ¿no? Pero yo creo que el ataque... Ahora se bota mucho para hacer algo, para hacer una acción, se bota mucho. Y eso, antes éramos más directos, ¿no? Con menos bote. Porque se circulaba más el balón y ahora se buscan acciones de uno contra uno para iniciar el dos contra el dos. Con Juanón. Y entonces, se frena, el jugador se para, para empezar con la fijación individual. A mí eso no. Es una variante del juego actual que no me gusta. Yo pienso que hay que jugar ese objetivo táctico, pero trabajándolo colectivamente. Ahí se ve la defensa. Ahí se ve la defensa. Ahí se ve la ayuda del López León. Sí, pero no, como tú decías, es un 5-1, pero bastante cerrado. Cerrado, cerrado. Bastante cerrado. Eso del marcaje prácticamente alto. Rafa y Manolo. Rafa y Manolo en el centro eran increíbles. Nos ayudaban, eran súper generosos en el trabajo, en el esfuerzo y siempre animándote, ¿no? Bueno, estamos en inferioridad. No sé si se verá ahora el juego en inferioridad. Pero es un poco lo que comenta Cecilio. Había un trabajo de generosidad colectiva, ¿no? Si no existe eso en defensa es imposible. Nos costaba todas las semanas, ¿eh? Ahí lo han jugado bien. Toda la semana, el entrenamiento semanal era la leche, ¿eh? ¿Era muy duro, Cecilio? Sí. Sí, lo que pasa es que tenía una cosa buena, Juan, y no es porque está aquí delante. Que el entrenamiento no tenía por qué durar dos horas. Es decir, que una hora y cuarto, si tú el esfuerzo lo habías hecho, el trabajo lo hayas entendido, la metodología que nos ha querido inculcar en el entrenamiento, lo cumplías. Él de pronto decía, venga, diez penaltis seguidos y a la ducha. Y siempre con intensidad. Y siempre, sí. En ese momento la gran preocupación era utilizar el entrenamiento de balonmano con un objetivo de entrenamiento anaeróbico, anaeróbico puro. Entonces, la intensidad era lo que privaba. En cuanto conseguías las pautas habituales de ritmos intensos y recuperaciones, todo muy intenso, más de hora y cuarto no. Aparte de que en Magariño es más de hora y cuarto, si te parabas, te cogías una pulmonía. Entonces, inmediatamente había que irse a luchar. ¿Cómo vamos ahora? 13-13, creo. El Barça tomó, después del 8-8, tomó una ligera ventaja, pero el Atlético de Madrid ha vuelto otra vez a empatar el partido y ahí podía surgir o podía ocurrir cualquier cosa. Sí, sí, al final físicamente estuvimos mejor, colectivamente y psicológicamente, que es lo que sea. El Barça siempre ha cerrado al 6-0, ¿no? Sí, bueno, sí. Hubo algún momento que cambió. Ahora Chechu está en el lateral derecho, siendo diestro, con López León. Yo pienso que físicamente también movimos más el tema. Será el bloqueo exterior, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que jugábamos cuando estaba el diestro a la derecha y lo hizo. Y eso lo interpretaron bien. Agustín circulaba siempre al lado nuestro, a la izquierda. Agustín, con el 2-4. Era un trabajo continuo, continuo. Uno de los ejemplos del diestro a la derecha, lo hemos visto ahora mismo. Y con óptimo rendimiento para el equipo. Era jugando un bloqueo exterior y Chechu manejaba bien ahí, tanto el juego en el pivote, como su propio lanzamiento o el extremo. A Joan Sagales le tenéis algo más controlado, pero a Cabanas no. Aunque ahí no consigue gol, pero sin valor. Es que Javi media uno 92-93, y el movimiento era la leche. Un grandísimo jugador. Eran los jugadores titulares de la selección. Javier Cabanas en los campeonatos europeos, en los mundiales, con la selección española, veías otros extremos, y Javier Cabanas era de lo mejorcito que había de extremo del mundo. Sin duda, que jugaba de lateral derecho también. Sí, sí, sí. Pero como extremo y la calidad que él tenía, el brazo que tenía, de lo mejor del mundo. Y con carácter. Mira la defensa. Mira la defensa. A ver, Papito ahí. Bueno, ahí no ha fallado ese fara ahí. El Barça empató. Ahí Agustín se durmió con la circulación del extremo. En ese momento lo necesitaba el Barça porque llevaban varias jugadas que no acertaban que el Atlético se estaba haciendo con el partido, y ese gol de Papito tiene su importancia. Porque el partido, el encuentro, vuelve a igualarse de nuevo. Hay que pensar y por delante. Estaban jugando una liga, un partido. Un partido a campo neutral y el ambiente le daba más realce a lo que se estaba viendo en la pista. Mira qué buena esa toma desde detrás de la portería. Y qué paradón. De Miguel, le atención que viene el contraataque. Le pegué un poco. El Atlético que viene a bajado, que viene a hecho hoy el balance, ya ha parado ese contraataque del Barcelona, que ya se lo piensa. Y Juan estaría satisfecho de ese balance defensivo, supongo. El partido fue brillantísimo, ¿no? Y el propio Valero no debía estar... Estaría disgustado por perder. Qué bonito, qué bonito. ¡Uy, Loredo fue preparada! Se la sacó a esa galés. El encuentro se va animando poco a poco, como veis. Es un pase de una calidad extraordinaria. Casi 100 milagros y de 12 metros. Manolo no vale finalizar el contraataque antes del cambio. Y de ahí el por qué ese pase a Manolo, que estaba en la línea de 6 metros. Ese día Javier Reino tiró todos los 7 metros y, bueno, efectividad total. Efectividad total. Luego veremos incluso cómo hay un cambio en la portería para ver si consiguen pararlo y nada, tampoco. Partido igualado a 15 goles. De luego. Fíjate, Juanón ahí. Eso era antideportivo. Meter ahí la espalda. No, qué mal, qué mal. Pero, hombre, ¿cómo vas a decir eso? Ya hizo antes un toque a Papito en un salto, no sé si lo visteis también. Lo desequilibró. Que dijo, no, 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 si yo no ha sido nada. Eugenio Castelví, Papito intentó lanzar por bajo. Fíjate, tres intervenciones seguidas, positivas de Juanón, seguidas, por su lado. El lanzamiento ese no era fácil blocarlo. Blocaje ante un lanzamiento de cadera se hace solo con el brazo correspondiente al ejecutor del defensor. No se suele estar siempre bien alineado. ¿Qué más diferencias veis con el balón manuactual, aparte de las que ya habéis señalado? ¿En la velocidad, como decía antes Cecilio, la velocidad? Sobre todo en transiciones, en ataque, creo que contraataque, segunda oleada. Y eso muchísimo, muchísimo. Además, lo hacen casi todos. Y en esa época, especialistas había dos o tres nada más para ver el balón de contraataque. Que el portero, o le venía a mí, o a Javier Reino, o así, me quedan pases. Si no, nadie subía el balón para contraataque. Era lo sube todo el mundo. Tiene un poco la velocidad. Ahora estaba jugando el Barça, pero recordar con defensa individual a Cecilio. Sí. Sí, es verdad, que hay un momento que le hacen la vista. Esto al margen, el espectáculo ha superado cualquier error. Y esto que quedan todavía doce minutos y medio de auténtico infarto. ¿Qué pasa? ¿Te reconoces, Luismi? Sí, lo que pasa es que... ¿Siete metros, Luismi? Sí, claro, claro. Eso iba a decir. Que la terminología, en algunos casos, la fui cambiando después, ¿no? Porque, claro, piensa que estamos hablando del año 85. Yo empecé en esto en el 82, pero al principio se dan muy poquitos partidos. Pues estaba empezando un poco a conocer de verdad lo que era el balomano. Sí, pero no era culpa tuya, Luismi. Bueno, ya, pero... No, porque las reglas de juego hablaba de casos de penalti. No, ya, ya, ya. Y después cambió en el caso de lanzamiento de siete metros. Era distinto. Y entonces había que adaptarse al reglamento. Estaba todavía lejos lo de adentro y todas esas cosas. ¿Y a la madera? Eso tampoco. Aquí en este momento he oído varios goles. Y el señor Venta. No me suena, ¿no? Y el artista. El artista llegó más tarde. ¿Sabes qué? Eso ha quedado, ¿no? Eso ha quedado, ¿no? Eso ha quedado institucionalizado. Se van quedando. Qué buenas. O sea, que van quedando y que, bueno, quedan para la historia también de lo que han sido un poco las transmisiones, ¿no? Que se han hecho en Televisión Española. ¿Qué ha pasado, eh, Cecilio, en ese pase? Llego a tres o cuatro, ¿eh? No meto goles, pero doy pases. Me voy a fijar en todo. Tenemos a poco parrilla. En ese pase es que ha sido un final de contraataque, con pase atrás de Juanón, que venía en segunda oleada corriendo y ha visto en seis metros a parrilla solo. Y un pase prácticamente sin armar en brazo. Sin armar en brazo, ¡fax! Tremendo, ¿eh? Paquito otro, ¿eh? Paquito otro que no se quejaba para nada, entrenaba a tope y un grandísimo extremo. Una maravilla, ¿eh? Ya le he visto sufrir, le hemos visto en los entrenamientos. ¿Quiénes serían tus especialistas en el lanzamiento de Siete metros, aparte de Reino? Bueno, pues fíjate, en eso, Cerfino nunca quiso... No. En principio era Uriah. En principio era Uriah. Uriah fue el que más o menos lanzaba. Pero no teníamos... No. No había una especial... Juanón en algún momento lanzó. Mírate qué gol de carrilla y el protetaje. Qué bueno. Buenísimo. 8 años. Y Javier Reino en este partido, pues realmente estuvo inconmensurable. Cierto es que Javier Reino esa temporada estuvo mejor de lo normal. Sí. Todo y todo. Coincidió por lo que fuera. Era muy joven, tenía 21 o 22 años, ¿no? En 1985. ¿Por qué no querías tirar los siete metros, Cecilio? Bueno, no es que lo quisiera. No, no tiré, lo tiraba, pero bueno, no era mi... No tenía un poco ese marchambo de decir. Siete metros que hay, Cecilio lo metió. No, distancia o lo que fuera a jugar. Demasiado fácil. No estaba, la verdad que no estaba... No, no tenía en cuenta, Juan. Me decía tira, pues lo tiraba, pero... Me pillaron un par de penaltis y dije, coño, esto no es lo mío. Va a la superdefensa ahí, Juan. Sí, sí. Y es que, ¿sabes qué pasa? Lo comentaba Manolo hace un momento, o sea, Cecilio. Es que Manolo no vale, era clave. El central es una defensa 5-1 o 3-2-1. No las 5-1 abiertas que hay ahora, que son más 1-5 tipo Dinamarca de los años 80. Te acordarás, Cecilio, aquel año el Glasases, por ejemplo. Sí, sí. Era un concepto en donde el trabajo del área de golpe franco venía de atrás adelante e igualmente del que estaba adelantado atrás. Es decir, y eso era el bloque. Y Manolo no vale, ese era fundamental porque dejaba, abandonaba, salía todo en función del balón y de ayuda al compañero. Y eso era oro, claro. Pero conseguir eso es horas de trabajo, mentalidad y sacrificio del jugador. Y bueno, es que yo fue, desde mi punto de vista, fue el gran éxito del equipo, ¿no? Y como curiosidad, Paco, verás que hay muchos jugadores que han pasado por los dos equipos, ¿no? Sí, sí. Eso que en otros deportes a veces es un drama en el balonmano, pues, como Luis Tauría, Agustín Villán, López León, que lo hemos comentado antes. Miguel, luego. Miguel, pues son jugadores que han estado en los dos grandes, ¿no? Sí. Pues cambiaron, Lorenzo se fue al Atlético y Juan Pedro. Sí, claro, luego Lorenzo se fue, Cecilio también fue al Barça. Al Barça y Juan Pedro. Y Juanol también fue al Barça después. ¿Y qué te llamaba la atención del 7 metros lanzador por Uriah, Juan? Bueno, lo ha lanzado como si lo hubiera lanzado un especialista actual. Lo ha lanzado prácticamente sin armar el brazo. La muñeca suya, famosa, antebrazo. Tolín García siempre lo decía, siempre. Dejándose de tonterías, de cintas y cosas demás. Sí, ahí se veía la diferencia entre algunos lanzadores que se hacían con recorrido más largo y otros con muelle. Y oye, Juanjo, tienes un muelle, Juanjo. Irá ping, ping, irá rapidísimo lanzándolo. Ahora mismo veo al Barça sin ideas ya por la generosidad colectiva de la defensa nuestra. Es increíble cómo puedes adivinar un partido. Te lo digo de verdad, no es por hacerte la pelota. Es que a partir de ahí el Barça, a partir de aquí el Barça no va a encontrar camino, no lo va a encontrar. Y la parada de Lorenzo, ¿eh? He pisado tú. Ahí está Fechula, que efectivamente fue de lo mejor aquel día en Zaragoza. Agustín tenía una virtud importante para un diestro que juega a la derecha, que era valorar el riesgo. Y sabía cuándo tenía que arreglar y sabía muy bien cuándo tenía que temporizar y volver a empezar. Y era un guerrero también, ¿eh? Sí, sí, claro. ¡Madre mía! De toda aquella generación, te voy a poner en un aprieto, Juan, el más inteligente que tenías, porque todos destacaban por algo en el juego, pero el más inteligente... Hombre, es que hay que distinguir entre inteligente como persona normal e inteligente en el juego. En el juego, en el juego. A ver, yo creo que Rafa López León era muy inteligente, sinceramente. Cecilio tenía una capacidad de comprensión especial para jugar. No había sudokus en esa época. De parrilla. De parrilla también era listo. Y Lorenzo, Lorenzo era muy listo, porque tenía muy listo. Más que hablar de inteligencia, es hablar de adaptación a la exigencia, ¿no? Y cómo uno lo superaba. Es que Serrano tenía unos problemas allí, el defensor con él, porque tanto que estuviera él como si estuviera en Cabanas, ahí le tocó a Cecilio... Sí, yo me las hizo pasar, sí, sí. Siempre era la finca... Serrano, movimiento, Serrano, movimiento, era complicado... Muy complicado. ...contactar con él, porque era muy elástico, subía... Otra vez ni se veía, ya estamos. El Atlético gana por dos, 19-17, pero el Barça no se rinde en ningún momento. Y es que eso está mal jugado. Porque el Barça, porque una superioridad numérica a los tres segundos y lanzar de 11 metros, prácticamente con cuatro brazos delante... Estamos viendo a Valero que prácticamente... Ha dejado de jugar, hacía muy poco, porque él pasó de jugador a entrenador del Barcelona. Bueno, el Barça cambia, defensa 5-1 individual al centro, ante nuestra inferioridad numérica, y tenemos ahí esa recuperación de habilidad de Agustín, que acabó un gol que fue importantísimo este gol. Sí, porque ahí se establecen ya tres goles de diferencia y esto el Barça lo va a notar. Esto fue importantísimo. Fíjate lo que hace un tío estar listo. Eso es un sinvergüenza jugando a balón. Robando el balón ahí de esa manera... Ahí se le ha querido devolver Joan Sagalés. Sí, sí. Al final se ha hecho daño. Sí, está un rato ahí tendido, que parece que se duele. El partido se tuvo que interrumpir. Joan Sagalés que pasó en la historia en el Palau Blaugrana por aquel gol que le dio el título continental, ¿no? Sí, sí. De la recopa. En el último segundo, en un fly. Antes de la recopa. Al culminar un fly. Vio mucho que hablar aquello. Sí, sí, sí. Pero el Atlético de Madrid, que tiene una de las mejores... Bueno, veo a Juanón hiperactivo en defensa. Sí, sí, pero esas acciones, esas decisiones ya es... de urgencia ante partido prácticamente perdido. Ahí viene el argudo que está por ahí. Sí. Porque se ha lesionado Sagalés y tira desde la izquierda. Este partido estaba ya ganado, seguro. Además, el Atlético jugaba muy bien estos minutos, ¿eh? No vale, López León, Cecilio y tal. Mira, ahí yo cambio a López León para aguantar el resultado, para no cometer error. Muchos aficionados del Atlético de Madrid que acompañaron al equipo ya comenzaban a celebrar lo que ellos veían como un nuevo título de Liga, el que sería el séptimo y el tercero consecutivo. Yo recuerdo que muchísimos aficionados viajaron de Madrid. Ahora te vas a ver ahí entre ellos. Había banderas rojo y blancas en la grada. Extraordinario, ¿no? La grada está de aquí. ¿No hay una cámara? Sí, sí. Era una ambientesa. Desde el extremo derecho, en esa finta salida por él y lo extrañaron. Pitó pasos, ¿eh? Ah, pitó pasos, sí. Sí. Creo, ¿eh? Creo, ¿eh? Otra parada abajo de Lorenzo. Lorenzo ya lo paraba todo. Eso estaba ya resuelto. El Barça jugó con altibajo, pero claro, tenía tanto jugador, tanto nivel que fue complicadísimo. Vale. Vale. Bueno, aquí ya están celebrando. Por cierto, Manolo Novales celebrando y en su tierra. Y en Zaragoza. Y en Zaragoza. Y vais a ver la última jugada, el último gol del partido que es muy significativo. Va a traer buenos recuerdos a Juan de Dios, a Zucilo y sobre todo a Manolo Novales. Y hay que agradecer el detalle que tuvo el entrenador con el que fuera su capitán. ¿No fue la primera vez que tuve yo algo de eso con un capitán? Pues fue una de las veces que tuviste un detalle con el capitán. Que fue, es maravilloso, es sensacional. No estaba en Zaragoza, estaba en su casa. Es sensacional. Pero bueno, aún así el Barça intenta lo poco que le queda acercarse al marcador, pero ya la desesperada, como ha señalado antes Juan de Dios. Lorenzo empezaba a pararlo todo y el Atlético de Madrid se ve efectivamente. Tú lo has señalado, que sabe cómo jugar en esos momentos. Aquí la frase de Lorenzo, que hay que parar lo que hay que parar, paró mucho. No solo los que hay que parar. Luis Miguel, tú ya lo veías claro. Sí, lo veían todos muy claro. El séptimo título de Liga, cada vez más cerca. Un minuto, 33 segundos para la conclusión. Argudo, Papitu. La verdad es que fue más diferencia de lo que realmente el partido fue. Viendo lo de Celerón, desde el punto de vista tal, cinco goles, a falta de un minuto, no correspondía. Lo que ocurre es que en el segundo tiempo, todavía no sé exactamente las razones, pero fue una superioridad total, no era normal. Recordemos que veníais de un 8-8 en la primera parte. Sí, sí, no era normal. Ahí yo creo que estaba, en la cabeza de todo el mundo estaba, que era un año, muy final para mucha gente, incluyéndome a mí. Y otra parte había un poco de, todavía, de ganas de superar el disgusto de la metaloplástica. Algo de eso había. Y el equipo, que era muy sólido, como hemos venido comentando, estaba resabiado. Y ahí es frío. Siete metros y malo. Valero ya ve lo que se le viene encima. Y que tampoco ese año conseguía ganar. Su buena época le venía años después. Luego le vino un chorro de títulos. Estaba empezando en las primeras experiencias y verse en un partido de esta importancia para Valeró era su primer gran partido. Creo que este siete metros es muy significativo. Y es lo que os comentábamos antes del detalle del entrenador con su capitán. Porque esto no era habitual. Y nuestros protagonistas lo van a recordar enseguida. Ahí está, ahí está. Y se despedía con gol. Y además se despidió. Dejó de jugar en el Atlético. Y Cecilio se reía por eso. Luego nos lo va a contar. Y Juan Tudias también. Es curioso veros ahí a los dos cuando el otro día estábamos juntos. Sí, sí. Bueno, solemos verlos bastante. Sí, sí. Como es tomar café o una cerveza. Vamos a escuchar esas entrevistas del final. Luis Mitz se levanta rápidamente de la posición. Y ahí se va ante la multitud a entrevistar a los protagonistas. Fantástico trabajo. Mientras el Atlético celebra su liga. Muchas gracias, Paco. Adelante, Luis Miguel López. Ya voy andando, ¿no? Ya voy andando, ¿no? Ya vas a llegar. Un partido en un gran espectáculo de fuerza y de prisa. Vamos a intentar dialogar con los jugadores del Atlético de Madrid. Y la imagen de la victoria del Atlético de Madrid. La euforia del conjunto rojiblanco hacia la hinchada de su equipo. Una hinchada que se ha decantado por el conjunto rojiblanco en un partido de fuerza, de alegría inusitada. En un partido donde el Atlético de Madrid en la segunda parte ha sido superior a un jugador. No, no, pero llega. Luis Miguel López. Ahí estás ahí. Te están espachurrando, pero vas. Vamos a intentar dialogar con Michael Kisby, Stroen. Michael Kisby, Stroen. Al primero que pillas. Stroen, el danés del Atlético de Madrid. Stroen, el primer año en el Atlético y el primer título. Sí, estoy mucho feliz por el subcampeón de Europa y por el campeonato. Gracias, Michael Kisby, Stroen. Vamos a intentar. Mucho feliz. Viste a otro mejor. Que el balomano ha ganado hoy mucho porque han jugado dos grandes campeones. No, este es Cecil Alonso. Es Cecil Alonso. Se han desfondado y ha habido goles que no tenía que haber habido, pero la verdad es que hemos ganado a un gran equipo. Tres años consecutivos campeón de liga. Esto dice mucho en un Atlético de Madrid con problemas económicos, con problemas de gente joven y que ha batido en Barcelona económicamente más fuerte y con una plantilla en teoría más fuerte. Bueno, todo es en teoría. Luego en la práctica llevamos tres años siendo campeones porque hemos luchado con mucha seriedad y sin desvallecer en ningún momento. A pesar de ser subcampeones de Europa hemos seguido luchando y ganando, que es lo bueno. Bueno, Cecilio, el llegar a la final de la Copa de Europa, el llegar a la final de la Copa de Europa, aunque no se ha ganado, y el seguir el título de Liga, quiere decir que se asegura la continuidad del Atlético de Madrid como sección de balonmano. Eso esperamos todos y yo creo que no va a haber ningún problema en eso. Vicente Calderón ya tiene ya una obligación. Sí, por supuesto. Esto se lo brindamos a él porque está esperando a España. Gracias, Cecilio. Bueno, se lo han entendido todo. El capitán recoge el título de Liga y Luis me habla con el capitán. ¿Qué es que este año puede ser el último tuyo? Bueno, pues todavía no lo he pensado mucho, pero vamos, yo creo que tarde o temprano me tengo que retirar y igual puede ser que sea este año. Y un año que ha sido subcampeón de Europa y campeón de Liga una vez más. Ha sido un año fenomenal. Todavía no hemos terminado porque todavía tenemos la Copa por delante, pero lo que hemos conseguido ha sido muchísimo y yo creo que no lo merecíamos. Tu idea, tu opinión del partido. Bueno, pues el primer tiempo, como hemos visto, lo primero que hemos estado por debajo del Barcelona. Luego nos hemos superado en ataque y en defensa y el segundo tiempo ha sido hasta fenomenal. Bueno, ya se ha visto que creo que hemos sido superiores. Gracias, Manolo Novales. Enhorabuena. Y cuando ya son 8 horas 26 minutos de la tarde, ahí tienen ustedes el abrazo de Manolo Novales con Juan de Dios Román. 15 años ambos. Juan de Dios trajo a Manolo Novales y los dos se pueden ir. Muy feliz. Muy feliz por Manolo porque ha sido campeón en su casa después de 15 años. Y además hemos tenido la suerte que pueda meter el último gol de penalti. Él que jamás ha tirado un penalti en el Atlético. Se lo has brindado prácticamente. Exactamente. Ese era el objetivo. Pienso que el partido lo hemos ganado por condición, por coraje y me encuentro tremendamente feliz por pensar que me retiro dejando al club campeón de liga. Hoy ha vencido el Atlético de Madrid, pero ha vencido también, como dijo Cecilio Alonso, el balonmano español que cada día está mucho, mucho, mucho más arriba. Nada más, señoras y señores. Con este partido, con este espectáculo, con la victoria del Atlético de Madrid 23-17 y con el triunfo en el campeonato ligero del conjunto rojo y blanco de Vicente Calderón, ponemos ya punto final a esta transmisión. Desde Zaragoza, desde el Palacio Municipal de los Deportes de la capital, Maña, muy buenas tardes a todos. Gracias, Luis Miguel López. Hola, Luis Miguel López. Hola, ¿qué tal? Bueno, es un placer, porque ver cómo entrevistaba tanto a Juan de Dios como a Cecilio, además de Novales y otros, pero sobre todo a ellos dos, que además mantenemos mucho contacto, nos queremos mucho, somos grandes amigos, y vernos ahí cuando empezaba yo en los primeros años en mi carrera como narrador de partidos de balonmano, el coincidir entrevistándoles a ellos, coincidiendo en un plató después de tantos años, pues es un placer. Está bien que estemos aquí todos, ¿no? Sí, claro. Vintage. Vintage. Bueno, Cecilio, ¿servirá esto para algo, aunque sea para animar a que el balonmano vuelva otra vez a lo que debe ser, debería ser? Eso ya es un poco complicado. Evidentemente esto va a ayudar porque a mucha gente le va a gustar ver, sobre todo a los atléticos, que estamos ahora sin sección de balonmano, que es algo increíble. Yo que, como sabéis, soy aficionado al Atleti, voy con mis hijos al Wanda, antes a Vicente Calderón, me sigue parando la gente diciendo, ¿cuándo tendremos sesión de balonmano? Yo creo que ya es, no sé, es una utopía o lo que sea, pero bueno, todo lo que es, hasta el último suspiro, pues habrá que luchar por ello, ¿no? Creo que esto ayudará, siempre ayuda. Ya lo resucitamos una vez, no ha salido bien, pero a lo mejor no hay dos y tres, ¿no? A ver si tenemos suerte. Juan, ¿qué te ha parecido el joven entrenador Juan de Dios, que luego siguió ganando títulos y medallas y mundiales y todo? La verdad es que yo no me retiraba, yo no me retiraba. Yo lo que había anunciado ya a don Vicente Calderón y al equipo, que era mi última temporada. No hay que olvidar que el año anterior, ya en el 84, yo empecé en el 71, y ya en el 84, cuando fui como seleccionador a Los Ángeles, de prestado, por decirlo de alguna manera, ya estaba en mi mente y en las personas que manejaban la federación, estaba el contar conmigo para el futuro, como seleccionador. Y entonces, de alguna manera, la última temporada estaba ya claramente al margen de cómo fuera el resultado. Hombre, coincidió un año maravilloso. Bueno, evidentemente, no solo volver a ganar la Liga, sino la historia súper conocida de la metaloplástica fue un poco el buen postre. Y entonces, yo no me retiraba, yo empezaba una nueva andadura. Me avisen que tenemos que terminar. Y bueno, finalmente, darte las gracias, ¿eh? Eso no para el Atlético, para el Balomano, y para la historia, porque siempre hay que respetar la historia. Pues eso es lo que hacemos con vosotros, que sabéis que os queremos mucho aquí, Luilmi, porque sigue siendo compañero. Y a vosotros, pues, un legendario al que siguen admirando muchos aficionados atléticos. Y a Juan de Dios, que ha dejado un legado impresionante del Balomano, y al que siempre admiramos. Y recordamos que una vez, si me permitís, un joven becario fue en 1985 al INEF a preguntarle al entrenador que le dijera cuatro cosas del Atlético de Madrid y de la metaloplástica. Estuvo dos horas ayer en una pizarra contándole cosas, y eso sirvió y mucho para luego estar con Domingo Bárcenas y con Luis Miquel en aquella transmisión. Eso al becario no se le olvida, porque al becario no era nadie y él era mucho. Entonces, con el paso del tiempo, eso sigue todavía estando aquí. Y yo les agradezco que hayan estado los tres. Y cuando queráis, volveremos a hablar de Balomano, si el tiempo nos lo permite. Así que gracias, y a todos vosotros, gracias por estar en Conexión Vintage. Volvemos el mes que viene con el centenario del Valencia, 100 años. Cumple el club y dedicaremos una noche especial a esos 100 años de la historia del Valencia. Gracias, y hasta el mes que viene en Conexión Vintage. Adiós. Gracias. Adiós, gracias. Gracias.